Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida No vayan a esperar, después de mi partida Yo no quiero que me pasen lo que le pasó a Daniel Al maestro Pedro Flores y al glorioso Rafael Por eso lo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Cantante de los cantantes, mi amiguito estorlavo Desde su lecho de enfermo, una vez me preguntó ¿Qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están? Que ya no vienen ¿Será que ya me olvidaron? ¿Será que ya no me quieren por eso? Que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si algún reconocimiento mañana me piensan dar ¡Ay! Si creen que me lo merezco, ¿por qué no daré doña? Bendito, no esperen que yo me muera para ir al campo santo A decir que bueno era, ese hombre sí que era un santo Y por eso creo que me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Yo quiero que me quieran y que me digan cosas lindas Así que mi vida la bendiga Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida De mi gente el cariño me llevaré cuando llegue el día de mi despedida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si me van a dar un homenaje que no sea muy tarde pues Después que muera me olvidaré Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den en vida, que me lo den en vida Y a nuestro hermanito Frankie Luis, que a mí ya no esté También se lo merecía Ay, sí, en mí dame lo de Y para yo sentirme bien, yo quiero que A mí, venga, que pídame lo de Traigan placas, traigan pergamino A mí, seguro que de esa manera Te juro que me siento, me siento divino A mí, sí, pero que pídame lo de Pídame lo de, pídame lo de Que pídame lo de Luisés Navara Pero que pídame lo de No quiero que me pase como a los demás Y quiero cantar y digo Esperen que yo me muera Para el homenaje Que me den lo que merezco Ese es mi mensaje Espero pa' ti